Estamos con Vanessa, compañera, vos no cobraste tampoco. No, no cobré, soy Vanessa Vaisborria, trabajo en la escuela número 74 de Gatica y Sarmiento y todavía no percibo mis saberes, hay una irregularidad con respecto a mi legajo, mi número de empleado. Y no se resuelve y se dice que cobra. No se está resolviendo, así que por eso estoy hoy acá. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.